Hola chicos, hoy vamos a empezar la clase con el tema de hoy que es los tipos de células, no es verdad? Vamos a ver, antes de empezar a hablar de los tipos de células, voy a comenzar a preguntar. ¿Quién recuerda qué es una célula? ¿Quién recuerda qué es una célula? A ver Hilary, dígame. Es una unidad muy chiquita que se encuentra en los seres vivos. Muy bien Hilary. Los tipos de célula, entre los tipos de células tenemos la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué será la célula animal? Es aquella célula con núcleo y ésta se va imposibilitada de generar su propio alimento. ¿Cómo sucede con las células vegetales? ¿No es verdad? Entre sus partes de esa célula tenemos la membrana, el citoplasma y el núcleo. Recuerden que en la clase pasada nosotros vimos que era la membrana, el citoplasma y el núcleo. ¿Sí recuerdan? ¿Quién recuerda que era la membrana? A ver. Ya, dígame Hilary. Es una capa que protege al núcleo. Es como un escudo y permite la entrada de los alimentos y desecha los desechos. Ya, muy bien. ¿Quién recuerda que era el citoplasma? ¿Quién recuerda que era el citoplasma? Nadie. Nadie recuerda que era el citoplasma. A ver, dígame Hilary. Es una sustancia líquida. Ya. ¿Y el núcleo? ¿Quién recuerda que era el núcleo? A ver, Carlitos. Carlitos quiere decirme que era el núcleo. A ver, Carlitos. Es un órgano unido a la membrana que contiene los los homos celulares. Ya. ¿Quién más me dice que era el núcleo? Ya. ¿Nadie más? Bueno, chicos. Ya, a ver, Hilary, dígame que era el núcleo. Es donde se encuentra parte del ADN. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué son las células vegetales. Este tipo de célula es el tipo de célula eucariota, de la que están compuestos muchos tejidos vegetales y otras formas de vida capaces de hacer la fotosíntesis, que comúnmente se agrupan bajo los términos de vida vegetal, ¿no? ¿Verdad? Asimismo, esta célula tiene sus partes, que son la membrana, el citoplasma, el núcleo y la pared celular. ¿Ya? Ahora yo los voy a invitar a ver este un video para afianzar un poco los conocimientos de ustedes. Pongan mucha atención al video, chicos, que les voy a poner. Siempre les he dicho que tienen que estar muy atentos a los videos que se proyectan. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos a los mismos dicutil. Aunque algunas como este huevo las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabes que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales. La nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánicos. Siendo el núcleo, el órgano es lo más importante. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, profesor. Ya, ahora vamos a poner el video para ver si escuchan, ¿ya? Ya. Me dicen si escuchan. Sí, si escuchamos. Si estás escuchando el video. Sí. Ya, listo chicos, sigan con su clase. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una suspensión líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Y es aquí donde se encuentran todos los órganos. El núcleo es el órgano uno más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredemos sus genes. Estoy bien bajito. Observad estas crías de ceble de cocodrilo. ¿A qué son idénticas a los padres? Los órganos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante. Pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas las células. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Ya, chicos, ¿qué ustedes observaron en el video? ¿De qué trataba el video? Dígame, Liz, ¿de qué trataba el video? De las células animales y vegetales. Ya, ¿Y Larry? De las células y sus tipos, por ejemplo, las células vegetales y las células animales. Ya, muy bien, ¿qué más nos decían en el video? ¿Qué más? A ver, Hillary. Las partes de una célula. Ya, no es verdad que nos hablaba de cada una de las partes, no es verdad. ¿Cuál era una de esas partes, Liz? Liz, dígame una parte. Membrana. Ya, ¿qué nos decía que era la membrana? Es la capa que rodea la célula. Ya, vamos a ver este, Hillary. ¿Qué nos decía la membrana? Es la capa que protege al núcleo y permite la entrada de los alimentos y la salida de los desechos. Ya, vamos a ver este, a Kaoma. ¿Qué nos decía del citoplasma Kaoma? Kaoma. ¿Fidel? ¿Fidel? Vamos a preguntarle a Fidel. ¿Qué nos decía el de citoplasma? Es el líquido que está dentro de la membrana. Ya. Paulina, ¿qué nos decía del núcleo? Decía que en el núcleo estaba una parte de... No sé, mamá. Ya. Ya, no se preocupe, Paulina. Aquí estamos para ayudarnos. A ver, este Luis David. Luis David me está diciendo. A ver, Luis David, hábleme sobre el núcleo. ¿Qué decía del núcleo? ¿Qué era la más... ¿Qué era la parte más importante de la célula? Ya, vamos a preguntarle a Jeff. Jeff. Esta contiene el ADN. Ya, ¿y qué será el ADN? ¿Quién me dice? ¿Qué es el ADN? ¿Quién me quiere decir que era el ADN? A ver, vamos, Suji, Suji me quiere decir, dice, Suji, a ver, Suji. Es el que contiene la información heteritaria de los seres vivos. Ya, ¿qué mamá me dice? Por lo que cuando se reproducen, salen con las mismas características de sus padres. Ya, vamos a preguntarle a Estuardo, ¿qué nos decía del ADN? Es un ácido núcleo. ¿Es un qué? ¿Ácido? Vamos a preguntarle a Liz. Liz, se me alzó la mano. A ver, ¿qué era el núcleo, Liz? Es donde se encuentra, este... No se acordó, Liz. Ya, a ver, Hilary. Ya, la información genética. A ver, Hilary. Es la sangre de nuestro cuerpo. Ya. Y con eso no se identifica una persona. Muy bien, chicos. Ahora usted, vamos a realizar la actividad que usted tiene ahí. Dice, observa la imagen, identifica a qué clase de célula pertenece y escribe sus partes. Tenemos dos imágenes, ¿no es verdad? La primera imagen, ¿a qué este tipo de célula corresponde? Ya, ¿quién me dice la primera imagen a qué tipo de célula corresponde? La primera imagen que tiene en la parte de arriba. ¿Quién me dijo? Al animal. Animal, muy bien. ¿Y la que tiene en la parte de abajo? Vegetal. Vegetal, muy bien. Ya, una vez que usted sabe qué tipo de célula son esas, vamos a identificar las partes de cada una de ellas, chicos. Identifiquen las partes. Ahí usted tiene una flechita donde está señalando sus partes y le ponen sus partecitas. Hágalo despacio nomás. Ya, Nathalie, Nathalie ya terminó, dice. Muy bien, Nathalie. Ya, mi hija terminó. Ya, Paulina. Muy bien. Fidel también dice que ya terminó. Ya, Suji. Malori ya terminó. ¿Ya terminó? Ya. Muy bien. Ya, ya. Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Ya. Háganlo despacio nomás. Identifiquen bien las partes, chicos. Ya, muy bien, Estuardo. Ya. Muy bien. Vamos a ver qué partes identificaron usted en la célula animal. ¿Cuáles fueron esas partes? A ver, Hilary, me alzó la mano, Hilary. Dígame. Membrana, núcleo y citoplasma. Muy bien. Vamos a ver las partes que identificaron en la célula vegetal. Paulina. A ver, dígame, Paulina. Párex celular, membrana, citoplasma y núcleo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablarles sobre los niveles de organización de la célula. Los niveles de organización de la célula son el ser humano está constituido por células, ¿no? ¿Verdad? Se agrupan para formar tejidos. Ellos se agrupan para formar tejidos. Los tejidos para constituir órganos. Y los órganos sistemas. Y los órganos sistemas. En el video, también les hablaba sobre las células unicelulares y pluricelulares, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí recuerdan? ¿Quién recuerda que son las células unicelulares? En el video les decía. A ver, Liz. Dígame, Liz. Las que tienen una célula. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pluricelulares? Los que tienen muchas células. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Estas células, como cualquier ser vivo, también realizan tres funciones vitales. ¿Se acuerdan que ahí les nombraba? La función de nutrición, relación y reproducción. En el video también les nombraba eso. ¿Qué es la función de nutrición? La función de nutrición. Esta comprende la incorporación de los alimentos al interior de la célula. La transformación de los mismos y la asimilación de las sustancias útiles para formar así la célula, su propia materia. Esa es la función de nutrición que tienen las células. Ahora, vamos a ver qué será la función de relación. Esta comprende la elaboración de las respuestas correspondientes a los estímulos captados. ¿Se acuerdan que nosotros en una clase pasada hablábamos así mismo de los sentidos, que los sentidos también nosotros podíamos relacionarlos? Aquí también las células las podemos relacionarnos, ¿verdad? Esa es la función de relación. Y por último tenemos la de reproducción. Es el proceso de la formación de nuevas células o células hijas a partir de una célula inicial o la célula madre. Esa es la... Mire que las células también se reproducen, chicos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en la... En la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de organización de la célula? ¿Cuáles son esos niveles? Usted me lo puede hacer con una flechita, ¿no es verdad? O simplemente anotarlas. ¿Ya? Como ustedes... Ya vamos a ver cuáles son esos niveles. Contesten esa actividad. Y luego les pregunto cuáles eran esos niveles. Señorita, ya lo hice. ¿Ya? Ya, mi cielo, no importa. ¿Ya? Hágalo despacio. Ya, muy bien, Hillary. Ya. Ya, Paola, ya hizo Paola. ¿Ya escribió los niveles? Sí. Ya. Ya, muy bien. ¿Ya, Eduardo? ¿Ya? ¿Ya, Luis David? ¿Ya? Ya... Todavía está... ¿Ya está? Todavía está... ¿Ya está? Carnitos, ¿ya hiciste? Ya, muy bien, Anthony Ya, muy bien, Kena Ya, vamos a ver, ¿quién la contestó esa? Ya, a ver, Hillary, vamos a ver, Hillary El ser humano se forma por células Se agrupan para hacer tejidos Después para órganos que se hacen sistemas Ya, y recuerde que esos tejidos para construir órganos Es como una cadenita Luego los órganos, sistemas Es como una cadenita, ¿no, verdad? Ya, ¿quién más? Vamos a ver ¿Quién más? A ver, me dijo que había terminado Anthony, dígame Anthony Vamos a preguntarle a Anthony porque Anthony también me dijo que había terminado Lo puede hacer como una especie de una cadenita, ¿no, verdad? Ya Ya Anthony Anthony reina A Abigail, vamos a preguntarle a Abigail Vamos a ver qué escribió Abigail Ya, ya me respondió por el chat, Anthony, muy bien ¿Ya? Abigail Mi Dígame Abigail Dígame este Dígame en mi cielo, dígame Dígame, no lo escucho Apague su micrófono ya, muy bien Hola ¿Qué ocurre nada a mí? Vamos a apagar su micrófono en mi cielo Apague su micrófono Ya Luego vamos a la siguiente pregunta, chicos ¿Qué son los organismos unicelulares? ¿Contestamos ahí? ¿Qué son los organismos unicelulares? Facilita Esa pregunta Está facilita, ¿no, verdad? Está facilita Ya, muy bien, Paulina Muy bien A ver, vamos a preguntarle a Estuardo Que dice que ya terminó Estuardo Vamos a preguntarle a los chicos que no participan ¿Ya? Vamos, Estuardo Ya, ¿qué son este Los organismos unicelulares? Está formado por una sola célula Muy bien Vamos a la siguiente pregunta Dice, ¿qué son los organismos pluricelulares? Pluricelulares Pluricelulares ¿Ya? Ya, muy bien, Paulina Ya Ya, muy bien, Hilary Natalie también ¿Ya? Esta se la vamos a preguntar a Natalie A ver, Natalie ¿Qué son los organismos pluricelulares, mi cielito? Ya, Natalie dijo que ya había terminado Ya Muy bien Vamos Acaoma Muy bien Ya Muy bien Ya Ya La compañera Tierra Estamos en la hoja, mi cielo En la segunda hoja Donde dice tema 2 Esa hoja es la que usted tiene que tener En esa estamos trabajando, mi cielo ¿Ya? Muy bien, chicos Los están haciendo muy bien Vamos a la siguiente actividad Ay, ustedes tienen unos gráficos, ¿no? ¿Verdad? Deben observar esos gráficos Y encerrar en un círculo Los seres pluricelulares Y van a tachar los unicelulares ¿Ya? Fácilito Observen y recuerden bien el video, chicos ¿Ya? Ya Muy bien Ya Muy bien Siuji Siuji Terminó Muy bien Mi cielito Muy bien Ya Yairari También dice que ya terminó Ya 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 Vamos a Adamaris ¿Ya lo hizo mi cielo, Adamaris? Si, mi Ya Ya Vamos a ver ¿Cuáles son los Los que usted encerró en el círculo? Los pluricelulares ¿Cuáles eran esos? El caballo El árbol Y la alba No Vamos 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 a Preguntarle a Joshua Vamos ¿Cuáles son los seres pluricelulares Que usted Puso ahí? El caballo Y el árbol Muy bien Ahora Vamos a preguntarle Siuji Que ella me está diciendo Que ya Terminó A ver Vamos mis cielos Los unicelulares ¿Cuál puso? Siuji ¿Cuál? Son las bacterias Son las bacterias Y el alga Porque después no los puede escuchar A todos a la vez A ver Hilari ¿Qué aprendimos hoy día? Sobre las células vegetales Y animales Y sus partes Ya Y sus partes Ya ¿Quién recuerda que era una célula este animal? ¿Ya? ¿Quién recuerda que era una célula animal? ¿Quién recuerda que era una célula animal? ¿Ya? Recuerda que la célula animal Es aquella célula con núcleo Y que se vea imposibilidad De generar su propio alimento ¿Ya? ¿Quién recuerda que era la célula vegetal? ¿Quién recuerda que era una célula? A ver Hilari Dígame Son capaces de hacer su propio alimento Ya Muy bien Las plantas Ya Como las plantas Muy bien ¿Quién me dice Los niveles de organización? Vamos a ver ¿Quién recuerda los niveles? Ya Dígame Hilari Son los tejidos Son los tejidos Los órganos Y los sistemas Ya Eso se puede hacer como en forma de una cadenita ¿No es verdad? Ya Muy bien ¿Y en qué consistía la nutrición? Vamos a ver Aquí me dicen ¿Qué consistía la nutrición? Dígame Hilari La alimentación Ya Tiene que ver con la alimentación Muy bien Y la relación Vamos a preguntarle a otro compañerito Vamos a preguntarle a Jack ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la relación? ¿Perdón? Me puede repetir ¿Ya? ¿Qué era la relación? ¿Te acuerdas que las células tenían tres ETE? Tres funciones ¿No es verdad? Era la nutrición La relación Y la reproducción ¿Ya? Yo te estoy preguntando ¿Qué es la relación? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién me dice esa la relación? ¿Ya? ¿Quién me dice? Yo Ya Dígame Francesco Dígame Dígame Francesco Dígame 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 mi cielito Lo escucho No te escucho bien Francesco Es la forma Dígame Dígame mi cielo No se preocupa La forma Ya Vamos a ver a Anthony Anthony Vamos Ya ¿Qué dice? ¿Qué es la relación? ¿Qué es la función de relación? ¿Ya? ¿Quién me responde esa? ¿Ya? ¿Qué es la función de relación? Recuerde que es la que comprende la elaboración de las respuestas Respuestas Correspondiendo a los estímulos captados ¿Ya? Y la por último tenemos la reproducción Facilita ¿Qué es la reproducción? Aquí se forman nuevas ¿Qué? ¿Qué se forman aquí? Nuevas ¿Qué? Nuevas células Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos Ahí les dejo una tareita La tareita dice Dibuja una célula animal Y una célula vegetal Identifica sus partes Y determina sus semejanzas Y sus diferencias La verdad Y luego tienen la actividad En la página número 10 Esa es la tareita Que les dejo Chicos Para que ustedes La puedan realizar Los felicito Por haber participado De esa manera Si me gusta Que ustedes siempre Participen Y estén muy atentos A la clase Chicos Para que 우리 ¿Qué? Estén muy atentos ¿Qué? 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 Quería ¿Qué?